Actual, un tema importante y actual como es el del proyecto de reforma al sistema de seguridad social en salud. Y tenemos el enorme, enorme privilegio de contar con dos personas expertos como los que más en estos temas. Nos acompaña para esta tertulia el doctor Augusto Galán Sarmiento, doctor médico cardiólogo, expresidente de ACEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, exministro de Salud, embajador de Colombia ante la UNESCO. Muchas gracias, doctor Augusto, por su asistencia, por su presencia y por aportarnos su conocimiento sobre este tema. Y nos acompaña en esta tertulia nuestro presidente de ACOLDESE, el doctor Juan Manuel Díaz Granados, profesor universitario de las universidades del Rosario, Mujaberiana, de los Andes y del Externado, expresidente también de ACEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral y socio fundador de su firma de abogados consultores. Muchas gracias a los dos por su tiempo, por su participación, por sus aportes y le damos entonces la palabra al doctor Juan Manuel. Para las preguntas, por favor, les vamos a solicitar que si hay preguntas para los dos exponentes, por favor las hacen por el chat. No van a estar habilitados los micrófonos. Muy bien, con esta advertencia, entonces le damos la palabra al doctor Juan Manuel Díaz Granados para que empiece su exposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carmenza. Pregunto si se oye bien. Aquí al menos sí. Muy bien. Sí, doctor, se oye bien. Gracias. Gracias, Carmenza. Ante todo, un cordial saludo a ti, Carmenza, al doctor Augusto, con nuestros agradecimientos por acompañarnos en esta oportunidad. Me ha correspondido el honor de presentar una descripción panorámica del proyecto de ley del gobierno sobre la reforma al sistema de salud, así como algunas menciones a los distintos proyectos de ley presentados por los partidos políticos. El sistema de salud en Colombia está basado en el aseguramiento. Las EPS son aseguradoras especiales. En ACOLDESE estudiamos el derecho de seguros. Es la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros en la cual se estudia el seguro independientemente de que su fuente sea el contrato de seguro regulado en el código de comercio o disposiciones de carácter legal, como son las que rigen el funcionamiento. de las EPS como aseguradoras especiales y sus vínculos con los afiliados a las mismas. Igual acontece con el sistema de riesgos laborales, en los cuales las administradoras de riesgos laborales, que son compañías de seguros de vida, operan una modalidad de seguro cuya fuente no es un contrato de seguro regido por el código de comercio, sino una relación legal basada en una afiliación que está prevista. por la ley. Yo voy a valerme de una presentación, voy a compartir pantalla. Quiero que ustedes me digan si se ve en la pantalla. pregunto si se ve la presentación. Muy bien. Sí, doctor, se ve. Gracias. Esta presentación se refiere a la reforma de la salud en Colombia y su impacto también en los planes voluntarios. ¿Por qué? Porque los planes voluntarios son pólizas de seguro, que son contratos de seguro, pero también son planes de medicina prepagada que si bien son emitidos por compañías diferentes, en el fondo obedecen a la misma técnica. de administración de riesgos y cobertura de riesgos de las compañías de seguros. Esta presentación tiene básicamente cuatro partes. En primer lugar. la descripción de la situación actual muy rápidamente. ¿Cómo está hoy organizado el sistema de salud en Colombia? En segundo lugar, la descripción del proyecto del gobierno Petro. En tercer lugar. ¿Qué han presentado los partidos políticos? Que es un tema realmente? Es una noticia en desarrollo, como se diría, porque está en cocción todo este tema. Y finalmente unos comentarios. Vamos a la descripción de la situación actual. Hoy en día el sistema está basado en el aseguramiento. Las EPS son aseguradoras especiales. El sistema es universal, cubre a toda la población con ingresos o sin ingresos y cubre no solamente al afiliado, sino a su grupo familiar. Colombia es uno de los pocos países de América Latina que ha logrado llegar a niveles cercanos a la universalidad. ¿Cómo se financia el sistema? ¿Cómo se financia el sistema? Básicamente dos fuentes. Las cotizaciones que pagan los empleadores y los trabajadores y también los independientes. Y también hay una segunda fuente que son los impuestos. El sector privado participa y participa en dos capítulos. En el capítulo del aseguramiento a través de las EPS. Hay EPS privadas, hay EPS mixtas y a nivel de la prestación. Y a nivel de la prestación, las EPS, clínicas, hospitales, centros de salud, igualmente hay participación del sector privado. Hay EPS públicas, los hospitales públicos denominados EPS, empresas sociales del Estado. Están las clínicas y hospitales privados y también hay entes de naturaleza mixta. El esquema colombiano se caracteriza por ser un esquema solidario. Es su quinta característica. Todos contribuimos según nuestra capacidad económica, pero todos recibimos nuestro mismo, el mismo plan de salud. El plan obligatorio de salud antiguo POS, que ahora se llama PBS, plan de beneficios en salud, es igual para todas las personas, coticen o no coticen e independientemente de su condición social o de su condición económica. Es más, todos los recursos, ya sea de cotizaciones o impuestos, no van al bolsillo de las personas ni a los bolsillos de las EPS, sino van a un fondo común que maneja la ADRES, que cada vez se está volviendo más importante, que es la administradora de recursos de la seguridad social en salud, que es un ente muy grande que maneja todo el dinero de la seguridad social. ¿Qué hace la ADRES con ese dinero? Le paga a las EPS una prima de seguro que se llama UPC por cada persona cubierta. La UPC es una prima y como tal se calcula y obedece en principio en su cálculo y en su metodología a el cálculo de una prima. Ahí participan actuarios, participan epidemiólogos y hay toda una metodología para el cálculo de esa prima. Elemento importante es que en Colombia, de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional, esos, los dineros de la seguridad social, no solamente los de la salud, sino también los de las pensiones y de los riesgos laborales, son recursos parafiscales, parafiscalidad quiere decir que tienen una destinación específica, deben ser utilizados solo para la finalidad prevista, que es la seguridad social. La Corte Constitucional ha determinado que estos recursos parafiscales son de naturaleza pública y esto tiene una importancia especial en la medida en que la Contraloría vigila estos recursos y por lo tanto vigila las entidades, los fondos de pensiones, las ARL y las EPS son sujetos de la vigilancia de la Contraloría. Octava característica, hay libertad de elección para los afiliados, el afiliado puede elegir libremente su EPS y puede elegir dentro de la red de clínicas y hospitales de la EPS, también hay una libertad de elección. Novena característica, no hay selección de riesgos. Esto para los seguros comerciales es algo bien distinto, porque en los seguros comerciales la regla es que el asegurador sí selecciona los riesgos. En materia de salud, siendo este un modelo de aseguramiento especial, el asegurador no puede seleccionar riesgos. Debe admitir a todo aquel que se quiera afiliar, hombre, mujer, niño, anciano, sano, enfermo, con ingresos o sin ingresos. No es posible hacer selección de riesgos. La siguiente característica del modelo actual es que hay un plan de beneficios en salud. Es el antiguo POS, que es la póliza de seguros, para ponerlo en términos de derechos de seguros. Hay una póliza de seguros donde están los beneficios. Están todos los procedimientos cubiertos, la lista de medicamentos y la lista de insumos. ¿Qué ocurre en Colombia? Que el PBS, antiguo POS, no cubre todo. Hay cuestiones que no están cubiertas porque además obedecen a nuevas tecnologías que llegan cada año. Para eso que está por fuera del plan de beneficios, que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza del sistema colombiano. En el pasado, la Corte Constitucional dijo, estableció una regla según la cual todo lo que está por fuera del plan lo tiene que pagar la EPS. Lo tiene que suministrar, pero como eso no hace parte de la póliza de seguro, por llamarlo así, del plan. La EPS tiene derecho a recobrar su valor. Esos fueron los famosos recobros que fueron un dolor de cabeza para todo el sistema. Y ese sistema de recobros hoy fue reemplazado por los presupuestos máximos o techos. Para resumirlo, son una partida de dinero que le entrega el Estado, el Ministerio de Protección Social y la ADRES, a cada EPS, una bolsa de dinero para que la use para cubrir lo que está por fuera del plan. Esto evita los recobros uno a uno. Y aquí hago un comentario. No podemos pretender que Colombia cubra todos los servicios de salud teniendo recursos limitados. Ningún país del mundo es capaz de hacerlo. Y ese es uno de los problemas de fondo que tiene el sistema. El sistema tiene una crisis financiera porque los recursos no son suficientes para cubrir todo lo que queremos cubrir. Es decir, que en Colombia es todo, por efectos de las decisiones de la Corte Constitucional. Adicionalmente al plan de salud, las EPS otorgan prestaciones económicas, licencias de maternidad y las incapacidades cuando las personas no pueden ir a trabajar. ¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es planear, regular, dirigir y supervisar. Desde que se extinguió el modelo del Seguro Social, el Estado dejó de ser el operador y prestador por excelencia de los servicios de salud. Pasó a cumplir un rol completamente diferente. Y finalmente, en las características hay unos planes voluntarios de salud. Aquí hay unas cifras que son unas estimaciones propias porque las fuentes de información en esta materia son bastante escasas. En medicina prepagada se estima que hay dos millones de personas. En pólizas de salud se estima que hay un millón de personas. Y planes complementarios que emiten las EPS. Es decir, una persona está afiliada a una EPS y puede comprarle un plan extra, un plan suplementario que se llaman planes complementarios que los venden las mismas EPS. Se estima que hay alrededor de un millón de personas con este plan. El modelo, ¿cómo funciona hoy? La plata, ustedes lo ven a su izquierda, la plata le llega por cotizaciones y por impuestos a la ADRES. La ADRES le entrega UPC a las EPS y las EPS con esa UPC contratan la red de clínicas, hospitales y médicos y centros de salud para suministrar el plan de beneficios. Y por otro lado, con otras pláticas distintas, diferentes de la UPC, que son otras fuentes, se pagan las licencias de maternidad y las incapacidades. Muy bien. Aquí está la distribución de roles. ¿Qué hace el gobierno? Planea, regula, supervisa y coordina todo el financiamiento. A su extrema derecha, clínicas y médicos, pues prestan los servicios de salud. Y en la mitad están las EPS que hacen todo ese listado de actividades. Afilian, controlan el recaudo de cotizaciones, dan la protección financiera, organizan la red, manejan todo el tema de remisiones, que se llama en el mundo de la salud referencia y contrarreferencia, hacen toda la auditoría de calidad, manejan al paciente crónico, suministran medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a detener. No es como dicen, incluso la misma ministra de salud, que la EPS es un simple intermediario. Eso no es correcto, porque si uno examina en estricto rigor los roles, el valor agregado de las EPS es el que está expresado en la columna central. ¿Cuántas EPS quedan en el país? Quedan 31. Hay 20 que son privadas, hay 5 que son indígenas, hay 4 que son EPS públicas y hay 2 EPS mixtas, que son la 9 EPS, que es mixta, que es una de las más grandes y más importantes. Y tengo entendido que Sabia Salud en Medellín es mixta porque es el municipio con, si no estoy mal, también con cajas de compensación de la región. La situación financiera de las EPS es una situación muy complicada desde el punto de vista financiero. Hay algunas que cumplen razonablemente bien los estándares de habilitación financiera. Hay otras que no tanto y esto obedece a lo que dije al principio. Hay un problema financiero de base para el sistema y para las EPS. Afiliados por régimen. Si ustedes ven, nosotros tenemos contributivos, subsidiados y especiales. Los especiales son los maestros, los militares y los de Ecopetrol. Las barras que ustedes ven a la derecha, las azules son el régimen contributivo y las rojas son el régimen subsidiado. Para mostrar que el régimen subsidiado es más grande que el contributivo. Son más los que no pagan que los que pagan. Y en esto, pues, siempre ha sido un poco ese lastre que se ha tenido. Pero si ustedes lo ven, en los últimos tiempos hay una desaceleración económica que se está registrando porque en el contributivo pasamos de 24 millones a 22.8 y en el subsidiado pasamos de 24 a 25.9. Ahí puede haber pérdida de empleo, desaceleración económica, migrantes. Ahí puede haber múltiples fenómenos, pero lo importante es que ustedes vean que este es un sistema que está desequilibrado entre quienes pagan y no pagan. Ahí hay un reto que tiene el sistema en materia de financiamiento. La siguiente gráfica, vean ustedes a la izquierda lo que era el sistema antes de la ley 100. Estos son los quintiles de ingreso entre el azul oscuro son las personas de menos ingreso. El rojo intenso son las personas de más ingresos. En el 93, en promedio, el 30 por ciento de la población estaba cubierta y solamente el 4 por ciento de las personas con menos ingresos en el país. En el 2021 tenemos casi una cobertura universal y este es un logro que pocos países pueden mostrar. Cifras adicionales de la salud. Camas. El sistema de salud no es simplemente ideología política o poesía. El sistema de salud son infraestructura hospitalaria y recurso humano capacitado. Más obviamente recursos financieros. En infraestructura que tenemos, el país tiene 88 mil 313 camas, de las cuales públicas son 27 mil, privadas 60 mil y mixtas mil. Primera conclusión. El sistema de salud requiere indefectiblemente de la participación del sector privado a nivel de prestación. Y esto a nivel de clínicas y hospitales, a nivel de personal de la salud, es igualmente en la misma proporción. Número de servicios. Como el proyecto del gobierno quiere estatizarlo todo y que la ADRES procese todo. En un año, estas son cifras provenientes de ASEMI que me las suministraron hace poco. Las atenciones en salud, el número de servicios llegan casi a 800 mil al año, de las cuales por evento, es decir, caso a caso, son 470 mil. Y hay, por otro tipo de pago, que básicamente son capitaciones que son en bloque, por llamarlo de alguna manera, son más fáciles de administrar y de procesar, son 328 mil. Eso quiere decir que estamos hablando de un número enorme de transacciones que se realizan en el sistema que hay que procesar para efectos de que funcione. Y el sistema tramita al año un millón 600 mil licencias de maternidad e incapacidades para efectos de que se reconozcan y se paguen. Características del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene 15 temas. Abarca una enorme cantidad de asuntos. No es solamente el sistema de salud de quién va a cubrir y quién va a prestar. Tiene muchas más cuestiones. Yo no voy a hablar de todo eso porque no salimos en varias horas. En el sistema de salud. Acaba el sistema de seguridad social y crea una cosa que se llama en para los estudiosos el sistema nacional de salud. Dicen que su que su orientación es el sistema inglés, que no es seguridad social, sino un sistema nacional de salud. Dice que está basado en el aseguramiento social. Lo que pasa es que no hay aseguradoras. Entonces no sé cuál es el aseguramiento social si no hay aseguradoras. Elimina tajantemente la figura de las EPS. Las EPS se liquidan. Podrán hacer otras cosas, pero no tiene nada que ver con eso. Como tal, desaparecen. Y el Estado se convierte en el administrador monopólico del sistema, por lo cual se elimina la libertad de elección. Además, porque hay un solo sistema, un solo operador y a nivel de prestadores hay una territorialización a través de centros de salud con ascripción obligatoria, que es el famoso empadronamiento, al cual mucha gente además le tiene cierta resistencia. Desarrolla el derecho a la salud, las prestaciones de cómo se atiende la gente y en materia de prestaciones económicas dice que no saben cómo las van a manejar, no tienen ni idea, pero que el ministerio va a definir la forma en que van a operar el millón seiscientos mil reconocimientos de licencias y de incapacidades. No saben cómo van a funcionar, pero que el ministerio lo va a resolver. Eso no es un tema menor, es un tema que es del diario vivir de las empresas y que impacta a la gente, a las maternas y a los incapacitados. Elimina el plan de salud. Ya no hay plan de salud porque se cubre absolutamente todo. Y lo va a cubrir el Estado. No sé cómo va a ser para cubrir absolutamente todo, pero así está establecido en el artículo cincuenta. Y todos los partícipes, incluidos los particulares, van a estar sometidos a la Contraloría. Yo no sé si las clínicas y los hospitales ya saben que con base en este proyecto se convierten en ordenadores del gasto público, incluidos el personal de la salud. Y específicamente el proyecto dice que todos quedan vigilados por la Contraloría. Hoy en día la Contraloría vigila hasta las EPS. La UPC es pública, entra a la EPS, sigue siendo pública, pero los pagos que la EPS le hace a las clínicas privadas ya no son recurso público. Razón por la cual hoy en día las clínicas, los hospitales, los médicos, los proveedores de medicamentos, etcétera, no son sujetos vigilados por la Contraloría. En el proyecto todos pasan a ser vigilados por la Contraloría y todos, pues como tal, pues deben empezar a sufrir lo que es ser sujeto vigilado por la Contraloría. Se mantiene el esquema de cotizaciones. Ya no hay quien controle la cotización, el recaudo, porque las EPS desaparecen. Entonces todo lo hace un solo organismo del Estado, que es la famosa UGPP. Se prevé un sistema único de recaudo y el sistema de riesgos laborales no se toca para nada. Las ARLs y ese sistema sigue funcionando tal cual viene funcionando. Modelo de atención. El modelo de atención se separa por niveles, se fragmenta. Primer nivel, entonces se crean los famosos CAPIRS, Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud. Un nombre muy sonoro. Son centros de atención primaria por cada 25 mil habitantes, ascripción obligatoria de la población, servicios preventivos y curativos. Ahí es donde quieren montar todos los equipos extramurales de personal de la salud que va a los barrios. Son la puerta de entrada del sistema. Manejan la referencia. Es decir, son esos centros los que van a decir con el paciente que está grave. Ellos son los que hacen todo el trámite para mandarlo a las mayores complejidades. Eso que hoy hacen las EPS lo va a hacer cada uno de los centros de salud. Va a haber centros o CAPIRS públicos pagados por la ADRIS y también puede haber CAPIRS privados, pero no se sabe cómo, porque eso no está definido. No están definidas las reglas. Lo cierto es que requieren contrato con el sistema público. Entonces, el que tenga un centro de salud, pues tiene que ir al sector público a ver si le dan el contratico para ver si puede manejar a los 25 mil habitantes de una determinada zona y dependerá del Estado, del político de turno, si le da el contrato o no le da el contrato para el manejo del centro de salud. Segundo y tercer nivel, que es mediana y alta complejidad, se van a crear centros por cada 100 mil habitantes. Aquí abro un paréntesis. El proyecto del gobierno no tiene cierre financiero. Pero cuesta mucho dinero y no está claro de dónde saldría el dinero para construir todos esos centros de primer nivel ni tampoco los centros de alta y media complejidad. Está conformado por instituciones públicas, privadas, mixtas, organizan la atención domiciliaria y pues también hacen contratos. No se sabe en qué condiciones, pero la ADRES es el que va a hacer la contratación de toda la red. Se dice que va a haber redes integradas de servicios de salud por regiones que son organizadas por las entidades departamentales y distritales con preferencia de hospitales públicos. Así lo dice la ley. Cuando los hospitales públicos no tienen las camas suficientes, requieren del sector privado, pero quien las organiza y quien decide quién entra a la red y quién no entra a la red es la Secretaría de Salud Departamental o Distrital, es decir, manejado por el sector político. Las IPS y mixtas podrán participar si les dan el contrato, si las seleccionan. Y hay un régimen tarifario único, es decir, precios controlados para la prestación de servicios. Está previsto que la ADRES sea el nuevo operador del sistema porque la ADRES va a administrar el Fondo Único de Salud como lo hace hoy, pero con mayores facultades y la ADRES le va a pagar directamente a los centros de atención primaria en salud, pero aquí empieza a estructurarse las secciones del sistema. La ADRES crea siete fondos regionales administrados por un consejo multitudinario y un gerente que van a recibir una cápita para contratar los servicios de alta y media complejidad y ellos son los que contratan y pagan a la red. Entonces, esos siete fondos regionales son los que dirán quién entra, qué IPS entran a la red y quiénes no y ellos son los que van a pagar las prestaciones económicas. Es decir, el sector público se convierte en operador de la médula del sistema de salud en Colombia. Pero además, si no fuera poco, la ADRES va a crear treinta y tres oficinas, una en cada departamento que van a recibir y auditar las prestaciones económicas. Ahí les dejo un diagrama de lo que sería la operación de ese nuevo sistema en el cual todo el dinero entra al Fondo Único de Salud administrado por la ADRES. La ADRES le paga, ustedes lo ven a su derecha, los centros de atención primaria y además le paga a los fondos regionales una plata para que contraten a las IPS de media y alta complejidad y para que paguen las prestaciones económicas. La ADRES va a tener que tramitar con toda esa infraestructura que va a crear los 500 millones de servicios que hoy prestan o casi 800 millones de servicios que presta el sistema de salud en Colombia. Y hago un comentario. El pago directo de la ADRES a los prestadores ya existe y ha funcionado desde hace unos años para la finalidad era acelerar la entrega de dineros del sistema a las clínicas. Y se estableció para lo que estuviese por fuera del plan de beneficios. Y eran servicios puntuales, no eran muchas cuentas. Pues eso fue un desastre porque la ADRES no fue capaz de procesar y pagar a tiempo todas esas cuentas que le mandaban las IPS ya auditadas para que las pagaran porque la ADRES no está estructurada, no está organizada para esos efectos. Entonces fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo quedan los roles en el nuevo proyecto? El gobierno regula, planea, perdón, planea, regula, supervisa y hace el financiamiento, columna izquierda. Las clínicas y los médicos siguen prestando los servicios de salud, columna derecha, pero en mayúscula, con preferencia de IPS públicas. Así lo dice la ley. Y en el centro está el resto de cosas que hacían las IPS. ¿Quién las va a hacer? El gobierno. Ahí están la lista. No me voy a detener en eso porque nos aburrimos. Entonces están las secretarías de salud, la UGPP, la ADRES, los fondos regionales, las oficinas departamentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los planes voluntarios de salud? ¿Qué dice el proyecto? Dice que las empresas privadas de planes voluntarios de salud pueden seguir funcionando tal cual lo han venido haciendo. bajo las reglas que lo rigen. Pero hay un problema. Como matan a las EPS, hay un millón de personas que se van a quedar sin plan complementario. Y el plan complementario es más económico que el plan de medicina prepagada porque está apalancado en el plan de beneficios y en la UPC. Entonces, este millón de personas van a quedar huérfanas de cobertura voluntaria y van a tener dos problemas. Si quieren ir a una póliza o a una medicina prepagada, van a tener que pagar muchísimo más dinero. Pero además hay otra cosa. Las preexistencias que ya traen y que, pues, dentro del plan complementario estarían cubiertas porque ya tienen antigüedad en el plan, las nuevas, en los nuevos contratos de medicina prepagada o de pólizas, simplemente esas preexistencias no se las van a cubrir. Es decir, va a haber un millón de personas inmediatamente afectadas por, como consecuencia de la separación, de la desaparición de las EPS. ¿Qué más dice el proyecto? Que los usuarios de planes de medicina prepagada y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el sistema de salud al cual tienen derecho. Eso lo vamos a ver posteriormente que tiene que ver con la sincronización entre el plan básico y el plan voluntario. Transición. Dice que va a haber una transición pero sin plazo definido. Ese proyecto puede tener una transición de 30 años fácilmente porque todo lo que piensan hacer es de tal grado de complejidad que es muy difícil. De hecho, hablan de un sistema informático de última tecnología y con inteligencia artificial que no existe y es el que va a operar todo el sistema. Entonces, desarrollar un aplicativo, un software de esa naturaleza puede solamente el desarrollo del software tomar entre 5 y 10 años fácilmente. Además, con todos los módulos que pretende el proyecto incorporarle termina siendo un megasistema de muy difícil desarrollo. Se quiere hacer un proceso de territorialización. Las EPS les dicen ustedes continúan operando hasta que el nuevo sistema con los centros de atención y el operador estatal esté listo y en ese momento pues ustedes desaparecen, dejan de funcionar y en esa transición dicen que la nueva EPS que es una EPS mixta la más grande debe asumir y ejercer todas las funciones para garantizar la transición. De hecho, decían que debían asumir 5 o 10 o 20 millones en la transición pero la nueva EPS no tiene la infraestructura para poderlo hacer hoy en día. ¿Qué dicen los partidos políticos? Básicamente hay yo examiné cuatro proyectos de ley creo que hay más y hay el último proyecto creo que todavía está medio en cocción aunque ya lo presentaron. Centro Democrático presentó dos proyectos y ustedes lo ven en la primera columna Centro Democrático uno y luego el Centro Democrático dos. Cambio Radical presentó su propio proyecto de ley el Vargas Lleras desde tiempo atrás viene con unas ideas en relación con el sistema de salud y lo que hizo fue consagrarlas en este proyecto y finalmente está el proyecto de el Partido Liberal el Partido Conservador y el Partido de la U es un proyecto de consenso entre ellos que fue materia de conversación y al parecer de negociación con el gobierno en el día de ayer no se sabe en qué términos serían los puntos de encuentro pero lo que uno pensaría es que el proyecto del gobierno tal cual se los acabo de describir no tiene futuro la ministra incluso decía que si le eliminaban los los ejes fundamentales lo retiraría habrá que ver qué sale de la negociación desde mi óptica quien tiene más votos hoy en día son los liberales los conservadores y la U que son los que eventualmente con el partido de gobierno podrían lograr una mayoría razón por la cual mi opinión es que hay que ponerle mucha atención a ese proyecto y a las negociaciones de acuerdos políticos que logren hacer habría que ver a nivel de votos y yo no tengo todavía muy claro eso si cambio radical y centro democrático se unen pueden lograr que el proyecto no sea aprobado lo dudo lo dudo porque porque creería que con los demás partidos lo haría muy bien qué hacen estos proyectos a nivel de EPS todos los todos conservan la EPS menos el la coalición liberal conservador U porque las transforma en gestoras de salud y vida y habla de un aseguramiento social un tema muy complicado porque dice que las gestoras de salud y vida si les sobra plata de la UPC no primero de la UPC dice que las gestoras de vida y salud podrán tomar el 5% para sus gastos administrativos hoy en día las EPS toman el 10 ese proyecto de ley no tiene ningún estudio técnico ni financiero para garantizar que con el 5% las gestoras de vida y salud van a poder operar ahí hay un gran interrogante de dónde sacaron el 5 no sé pero no tiene ningún sentido y uno no puede establecer esos porcentajes por ley sin un fundamento técnico financiero lo segundo que dicen es que va a haber una UPC fija y una variable la variable es un 3% por resultado por logros en metas en salud lo cual pues está bien siempre y cuando esté medido pero el grueso el grueso es un 95% que es para prestar servicios de salud lo que dice este proyecto es que si de ese 95 sobra plata la plata es de la ADRIS pero si falta plata la plata la ponen las gestoras de vida y salud con lo cual esto no es una relación muy muy equilibrada y mucho menos una relación de seguros porque si falta dinero lo ponen las operadoras que la mayoría sean privadas pero si sobra dinero el dinero es del Estado esa relación no es una relación muy equilibrada además con un 5% para operar dudo que esto sea viable todos los proyectos hablan de los centros de atención primaria sin ascripción obligatoria ojo el proyecto del gobierno era con ascripción obligatoria y entonces venían todos los temores de los empadronamientos etcétera 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 y los tres primeros proyectos hablan de que son organizados por las EPS el proyecto de la coalición habla de centros organizados por los departamentos y distritos ese proyecto tiene unos ingredientes de estatización complejos porque entonces será el departamento del municipio quien dice cómo se van a organizar los centros y con prioridad centros públicos lo cual no tiene mucho sentido porque aquí sí se está rompiendo el la participación del sector privado porque el sector privado a la luz de ese proyecto también va a quedar haciéndole cabildeo a los políticos para efectos de si una gestora de vida y salud puede montar un centro o no porque dependerá del secretario departamental o distrital de salud a mí eso no me parece adecuado aseguramiento por territorio sí eso qué significa hay mucha dispersión territorial y en consecuencia todos piensan hacer bloques territoriales para que las EPS operen por bloque territorial para facilitar toda la gestión en un determinado territorio siguiente tema aseguramiento de población rural o dispersa hay evidentemente problemas en pequeños municipios y hay problemas de población dispersa porque en un municipio donde hay 15.000 habitantes puede haber cuatro EPS no se puede hacer gestión porque no hay masa no hay no hay masa suficiente en consecuencia los proyectos todos piensan en adoptar o un modelo especial pero cambio radical y el partido el proyecto de la de la coalición hablan de que en esos pequeños municipios o en territorio disperso va a haber una sola EPS lo importante en eso es solucionar el problema porque en efecto hay un problema y ese es un tema sobre el cual se puede avanzar sin acabar con el sistema temas adicionales redes integradas para facilitar la referencia y la contrarreferencia la remisión de pacientes por regiones esa es una organización lógica y los tres primeros proyectos sobre todo centro democrático un cambio radical dicen sí debe haber redes integradas pero quien las debe organizar son las EPS el partido el proyecto de la coalición de partidas dice no aquí deben ser organizadas por las EPS y las entidades territoriales entonces las EPS tendrían que ir a negociar con los secretarios de salud cómo organizan las redes pero además después el ministerio de salud las tiene que aprobar otro trámite adicional con participación de entidad pública que habrá que ver cuál es el valor agregado que da a estos trámites giro directo giro directo es el giro que les acabo de mencionar es decir que la plata no va a una UPC a la EPS para que ésta pague sino que hay una especie de bypass en virtud del cual es la ADRES la que paga directamente a los prestadores a los operadores logísticos a los vendedores de medicamentos hoy opera para ciertos casos hay una insuficiencia de organización en la ADRES para hacerlo adecuadamente todos los proyectos hablan de giro directo el centro democrático uno es si hay morosidad debe haber giro directo centro democrático dos y cambio radical dicen hasta el 100% de la UPC perdón hasta el 80% o al 90% de la UPC según el comportamiento es hasta dependiendo el proyecto de la coalición dice es el 100% es decir que serían las gestoras de vida y salud no son aseguradoras las están desvirtuando esas gestoras organizan la red autorizan los servicios reciben las facturas las auditan y las mandan a la CRES para que pague ellas no pueden tocar el dinero de los pagos cuando se le acabe el dinero a la CRES asignado a CPS o esa gestora de vida y salud esa gestora tiene que pagarse con su propio patrimonio en todos los proyectos se habla de un fondo de garantías el problema cuál es que hay EPS liquidadas que quedan debiendo plata a los prestadores o puede haber clínicas y hospitales liquidados que le quedan debiendo plata a sus proveedores sobre todo proveedores de materiales y medicamentos todos los proyectos consagran la figura del fondo de garantías para pagar las deudas principalmente de las EPS y lo que se crea es más un seguro de insolvencia como el que maneja Fogafin para el sistema financiero y ese es un sistema que no lo financia el presupuesto nacional lo financia en las primas que tienen que pagar los operadores en este caso las EPS entonces imagínense las EPS que además le reducen del 10 al 5% su su porcentaje para operar y además tienen que pagar un seguro de depósito que además para pagar una quiebra de una EPS la prima es enormemente alta porque aquí hay un problema financiero de base que repito el sistema tiene insuficiencia financiera y las EPS también porque es trasladado a ellas igualmente integración vertical siempre ha habido una discusión de si el asegurador puede ser prestador o no y todos se refieren a la integración vertical directa o indirectamente centro democrático uno y cambio radical hablan de regulación de conglomerados centro democrático dos habla de hasta el 30% el proyecto de la coalición dice que solo para el primer nivel de atención este es un tema que tiene un poco de satanización porque depende de si se presta o no se presta el servicio y quien lo presta si se presta adecuadamente de forma transparente sin preferencias pues no tiene sentido perseguir de esa manera la integración vertical y en planes voluntarios ninguno habla de planes voluntarios salvo el primero de una manera muy marginal en materia de prelación rápidamente unos comentarios el proyecto del gobierno estatiza y politiza el sistema de salud indudablemente y en relación con eso lo que hay que decir es que el estado es incapaz para hacer la gestión y la operación del sistema un elemento común a todos los proyectos es que ninguno soluciona el déficit financiero el dinero no alcanza para dar todos los servicios de salud a toda la población con carácter ilimitado el plan de salud en Colombia es ilimitado por orden de la corte constitucional que tiene su corresponsabilidad en este asunto es entendible que uno le quiera dar todo a todo el mundo pero es que cuando estamos hablando de derechos prestacionales hay que ver si el país cuenta con la fuente con los recursos económicos suficientes para hacerlo y no lo hay ningún país del mundo es capaz de hacer ni siquiera Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos otro elemento común a todos los proyectos es que no se resuelven las listas de espera ni las faltas de especialistas no tenemos camas suficientes no tenemos médicos suficientes no tenemos especialistas suficientes los proyectos como tal no dan una solución estructural a esa situación hay sobre todo en el proyecto del gobierno iniciativas de control de precios que no son convenientes porque eso genera ineficiencia tanto precios de medicamentos como precios en los esquemas de prestación de servicios de salud y en planes voluntarios que ocurre hoy en día los planes voluntarios están sincronizados con el plan obligatorio con el PBS todo aquello que no está cubierto en el plan voluntario se cubre por el plan obligatorio de la seguridad social esto está bien porque cada plan tiene su propia fuente de financiación y esa sincronización opera sin necesidad de reconsulta es decir si hay una exclusión el paciente que tiene su plan voluntario no tiene que empezar yendo al centro de salud inicial a una consulta general luego una consulta especializada luego le tienen que hacer todos los exámenes diagnósticos luego tienen que hacerle todo el procedimiento para efectos de poder atender esa exclusión de un plan voluntario pues con el proyecto del gobierno la sincronización se elimina hay que hacer la reconsulta eso significa que todos los usuarios del sistema eh privado van a congestionar el sistema público y van a acentuar las listas de espera y la insatisfacción que pueda haber en esa materia eso que va a implicar pues que todo el mundo va a querer planes voluntarios pero planes voluntarios con mayor cobertura y eso en que se traduce en mayores precios a lo que se agrega lo que acabábamos de decir un millón de colombianos que tienen plan voluntario se van a quedar sin plan con la EPS los planes complementarios desaparecen porque las EPS simplemente dejan de operar en el proyecto de sistema en cualquier caso mi opinión independientemente de cualquier proyecto sobre todo si es del gobierno y también si si es el proyecto de la coalición liberal conservadora y de la U se va a generar mayor demanda por la medicina privada por la medicina prepagada y por las pólizas de salud porque en mayor o menor grado esos proyectos incentivan mucho más la participación del sector público a nivel de gestión y de operación ya dijimos ningún proyecto soluciona el problema financiero del sistema ni tampoco de las EPS la situación financiera de las EPS es complicada es muy difícil la situación financiera de las EPS y uno para invitar al sector privado tiene que tener reglas de juego clara y un negocio que tenga un margen de rentabilidad razonable y creo que ese no es el escenario que esté hoy en día a nivel de las tendencias que hay en esta materia que va a pasar con los trabajadores pues el sistema de salud reformado a profundidad o semireformado va a a tener secuelas negativas pues los trabajadores indudablemente van a ejercer presión ante las empresas para que les den beneficios en salud es que yo me acuerdo antes de la ley 100 que los pliegos de peticiones de los sindicatos y todas las peticiones de las de los trabajadores era deme pólizas de serlo y deme planes de medicina prepagada hoy en día desde la ley 100 esa presión bajó pero esa presión muy seguramente se va a incrementar a futuro y ahí hay dos mensajes finales ya para terminar hoy en día por el decreto 1427 las EPS están obligadas a tramitar incapacidades cuyo origen esté por fuera de la red y eso que va a ser si la red va a estar cada vez más congestionada o la van a estatizar pues la atención de incapacidades va a ser cada vez más compleja y si eso es así pues la gente reacciona se va a la medicina privada a que le prescriban la incapacidad fuera de la red para que el sistema de salud la reconozca y a quién le van a terminar cobrando la consulta privada para tramitar a la incapacidad pues esa va a ser otra presión para efectos de los empleadores porque si no va a haber un problema complejo de ausentismo y va a haber un problema complejo de recuperación de incapacidades y muy posiblemente lo que va a acontecer es que va a haber una separación de redes va a haber IPS que dicen yo participo en las redes integradas organizadas por el por las secretarías departamentales o municipales en el proyecto de o la ADRES o los fondos o toda esa esa estructura que crea el proyecto del gobierno o con participación en el proyecto de la coalición pero habrá muy seguramente clínicas privadas que van a decir yo no participo de la red integrada porque muy seguramente las condiciones de la red integrada pues no van a ser convenientes y ahí va a haber una segregación de redes esa es esa es mi mi predicción porque si participan entonces quedan obligados con porque muy seguramente participación participar en la red es firmar un compromiso de operación para el sistema de seguridad social y muy seguramente muchas clínicas privadas van a pensarlo dos veces antes de hacerlo sobre todo si las va a vigilar la Contraloría y un mensaje final en el proyecto del gobierno como ya no hay EPS la tutela ya no puede ir contra las EPS contra quién va a ir la tutela va a ir contra las clínicas no sé si las clínicas son conscientes de esa situación habrá que ver en el proyecto de la coalición de los partidos de coalición si serán las gestoras de vida y salud las receptoras de las tutelas o ese tema va a tener una variación con esto termino mi exposición les doy gracias por su atención y de nuevo reitero mis agradecimientos al doctor Augusto quien va a hacer unos comentarios porque conoce más que nadie esta problemática muchísimas gracias doctor Juan Manuel muy completa ilustrativa muy útil la presentación al margen claro está de las opiniones o incluso preocupaciones que nos puedan quedar de ella y muchas gracias también por los comentarios le damos entonces el uso de la palabra al doctor Augusto Galán Sarmiento de nuevo muchas gracias por su por su participación en esta tertulia y adelante doctor Galán lo escuchamos pues pues muchas gracias muchas gracias a Coldese por esta invitación y en particular al doctor Juan Manuel y y a la doctora Carmen Mejía Carmenza Mejía perdón por esta invitación y por permitirme pues este espacio y un saludo a todos con muchos agradecimientos repito bueno pues Juan Manuel no me dejó mucho por decir la verdad yo creo que pues fue una revisión muy clara muy profunda muy detallada que me parece que que lo abarca todo en gran medida yo conforme había hablado con con Juan Manuel iba o voy a hacer como una intervención más pues una intervención corta haciendo una serie de comentarios seguramente reafirmando algunos puntos que ya el doctor Juan Manuel ha detallado y digamos contextualizando un poco más lo que estamos viendo en el sector salud y como vemos toda esta situación desde pues el centro de pensamiento que yo dirijo que se llama Así vamos en salud pero también en conversaciones con diferentes actores y agentes del sistema de salud como estamos eventualmente viendo viendo las cosas un primer punto que yo quisiera resaltar es como una especie de confesión y yo creo que Juan Manuel me acompaña en esto cuando se inició este planteamiento hace ocho meses de una reforma y los planteamientos inclusive antes de la posesión del gobierno que ya se empezaron a insinuar varios aspectos pues debo señalar que yo veía con mucha preocupación lo que se avecinaba trataba uno de ser optimista pero con mucha preocupación fundamentalmente por la reacción que tuviera la población en general los generadores de opinión los medios de comunicación con respecto a la eventual reforma y a la necesidad de esa reforma y lo veía con preocupación porque uno de alguna manera estaba como acostumbrado desde hace muchos años a oír en diferentes espacios críticas al sistema de salud quejas sobre el sistema de salud en los mismos medios de comunicación en las conversaciones sociales en los grupos pues de los propios colegas de uno en fin en diferentes espacios esa preocupación pero mejor dicho esa queja sobre el sistema y la grata sorpresa para mí ha sido la reacción de la población y la reacción de la opinión pública y la reacción de los medios de comunicación que a pesar de entender que el sistema de salud tiene retos y dificultades también comprenden y respaldan lo que el sistema de salud ha logrado y mucho más en comparación con países vecinos e inclusive con países más desarrollados entonces uno lo que ha visto es una creciente inquietud de la población en torno a esos cambios y a la profundidad de esos cambios y eso a mi modo de ver me parece positivo y de alguna manera estimulante para quienes hemos estado en esta tarea tantos años y de otra forma también como inquietante para el propio gobierno esperaría uno ver que pues digamos esa reacción o más que inquietante llamar la atención del gobierno sobre sobre esos aspectos digamos de esa reacción de la población que que se ha manifestado de diferentes formas entonces creo que ese es un punto de inicio a manera de confesión en segundo lugar yo quisiera también plantear de alguna forma lo que está en discusión son los artículos 48 y 49 de la constitución y los quiero traer porque porque me parece que son relevantes y esa discusión no la hemos terminado de dar es más no se discute no se trata el artículo 48 habla de el derecho irrenunciado a la seguridad social en el país y ese artículo 48 es el que desarrolla fundamentalmente la ley 100 o desarrolló la ley 100 de 1993 y las subsiguientes la 1122 y la 1438 ya de este siglo y el artículo 49 habla del derecho fundamental a la salud del derecho a la salud que como conocemos y pues digamos resaltar esa evolución que ha tenido el reconocimiento del derecho a la salud como un derecho social en nuestra constitución tutelado en conexidad inicialmente con el derecho a la vida y con el derecho a la dignidad inclusive en discusiones en la corte constitucional sobre esa diferenciación y cuya evolución ha venido con el tiempo avanzando hasta ser reconocido definitivamente en el año 2008 por la sentencia T760 como un derecho fundamental autónomo que a la vez pues no es absoluto y está sujeto al establecimiento de límites y que esos límites se deben adoptar por vía democrática en otras palabras por una ley estatutaria que fue lo que se vino a hacer en el año 2015 como desarrollo ulterior y esto para dar ese marco general esa ley estatutaria en salud que se aprobó definitivamente en el año 2015 y que nos genera mucho de los retos que tenemos hoy digamos de discusiones y demás ¿qué logros hemos tenido a lo largo de estos 30 años y de manera muy corta? yo lo resumiría como unos avances muy grandes en materia de seguridad social en salud representados en aspectos que se han mencionado y que no son menores como esa ampliación de la cobertura de un 23% en el año 92 a un 99% hoy en el país la protección financiera derivada de ese aseguramiento esos son logros sociales muy importantes y avances en el disfrute y en el goce del derecho a la salud que tienen que ser protegidos y de eso eventualmente hablaremos más adelante otro tema importante yo creo que hay que reconocer como logro es la alianza público-privada que se ha estructurado a lo largo de estos 30 años es la alianza es la más grande alianza público-privada que por supuesto hay en el país y que muy seguramente existe no existe otra parecida o tan grande en América Latina o sea una alianza entre el sector público y el sector porque el sistema de salud nuestro esencialmente es un sistema público de seguridad social con delegación de funciones a actores privados y con por supuesto mucha delegación a muchos actores privados pero muy regulado es un sistema supremamente regulado de diferentes formas y Juan Manuel lo expuso en su presentación pero esa alianza digamos ha buscado sacar lo mejor de los dos mundos un sistema público que esté pensando en el bien común pero un sistema privado que esté pensando en la calidad en la eficiencia en el mejoramiento de los procesos en la satisfacción más adecuada de ese derecho a través de lo que sabe hacer el sector privado entonces digamos que eso eventualmente no deberíamos perderlo y por el contrario deberíamos es profundizar en esa consolidación ahora dicho lo anterior y muy someramente el tema de los lobos que queremos resolver en este momento o sea ¿cuáles en dónde están los problemas del sistema de salud hoy? ¿cuáles son nuestros retos más significativos? un primer reto que está en todas las encuestas desde hace varios años encuestas del propio Ministerio de Salud y otras encuestas tiene que ver con la oportunidad en el acceso a los servicios y eso sin ánimo de buscar disculpas es un problema que tiene todos los sistemas de salud del mundo los más estatizados los más privados los de la seguridad social porque en general los sistemas de salud se reducen a esos tres y eventualmente al modelo coreano del sur de Corea del Sur que es quizás el único seguro nacional de salud que hay y que tiene sus propios problemas que no pues no vamos a hablar sobre ellos en esta conversación pero digamos el tema de oportunidad en el acceso ese es un tema y que tiene que ver mucho con una oportunidad en la puerta de entrada porque cuando uno profundiza esa encuesta con los pacientes y con las personas y con los usuarios una vez traspasan esa puerta de entrada la población se siente muy satisfecha y los usuarios con la prestación de los servicios o sea el tema es la puerta de entrada y esa puerta de entrada tiene unos problemas porque es decir solucionar el acceso buscando eliminar el aseguramiento es un craso error eso eso no es la solución el problema de acceso está más relacionado con la oferta con la oferta de servicios con la oferta de recursos humanos con la oferta de infraestructura y ese es un problema que va a subsistir no importa si pasa o no la reforma que está planteando el gobierno nacional es posible inclusive con la reforma que está planteando el gobierno nacional el acceso en peores por otras razones que eventualmente miramos ahora más adelante ahora ese es un tema central el otro tema es el tema de la salud rural o sea como les decía antes nosotros avanzamos bastante en el tema de seguridad social pero no hemos avanzado lo mismo en el tema de salud pública y de eso podemos hablar un poco más detalladamente pero el tema de salud pública en general es un tema más de lo que nosotros llamamos en salud determinantes sociales de la salud factores que inciden en la salud de la población pero que no dependen directamente del sector salud una buena educación unos buenos ingresos un trabajo estable una vivienda digna unos servicios públicos adecuados particularmente agua potable saneamiento básico etcétera etcétera y esos problemas fundamentalmente están concentrados en las zonas rurales y ahí mantenemos desafortunadamente una inequidad a pesar de los logros que hemos hablado en los resultados en salud entre esas zonas rurales y las zonas urbanas una niña menor de 19 años en las zonas rurales tiene 5 veces más posibilidades de quedar embarazada que una niña de la misma edad en las zonas urbanas y hay zonas partes de las zonas urbanas en donde pueden estar viviendo situaciones semejantes a zonas rurales en esos aspectos apenas el 17% de los municipios del país en las zonas rurales y rurales dispersas tienen alcantarillado y apenas el 45% un poco menos del 50% tienen agua entubada no hablemos de agua potable sino de agua entubada entonces digamos esos son los reales problemas de fondo que tiene el sistema de salud aquí en este proyecto 339 lo que estamos enfrentando realmente es un planteamiento y una posición fundamentalmente ideológica y es un problema político pero desde el punto de vista técnico si uno se profundiza esos son los dos problemas fundamentales que tenemos entonces el sistema de salud y particularmente el sector los diferentes agentes este tipo de discusiones no es que las tengamos porque apareció un gobierno que está planteando una reforma nosotros venimos discutiendo modificaciones y transformaciones en el sistema de salud de manera permanente entre otras razones porque los sistemas de salud tienen que evolucionar en la medida en que evolucionan las sociedades en la medida en que las sociedades crecen en la medida en que la sociedad y digamos la clase media de la sociedad va creciendo en general pues demanda más servicios de salud aparecen nuevas necesidades la población nuestra ha envejecido está envejeciendo aceleradamente tenemos migraciones grandes tenemos desplazamientos internos tenemos la incorporación de nuevas tecnologías en salud tenemos la autonomía médica la participación del aparato judicial en las decisiones de materia de salud todo eso permanentemente va generando mayores necesidades mayores requerimientos y nos obliga a estar pensando permanentemente cómo mejoramos nuestro sistema de salud y eso nos ha conducido esencialmente a una serie de discusiones y de iniciativas que unas las tiene por ejemplo la academia nacional de medicina con un grupo de sociedades científicas y de agremiaciones médicas y científicas otras desde así vamos en salud con un grupo de expertos y demás otras desde las universidades en fin pero en qué coincidimos e inclusive en qué coincidimos esas iniciativas con el proyecto de ley 339 tenemos coincidencias con el énfasis en la atención primaria ese es un tema digamos compartimos todos pero y Juan Manuel lo presentó en su intervención está contenido en todos los proyectos del EF pero quizás tenemos una discusión todavía en el sentido de qué es la atención primaria en salud y cuál es el alcance verdaderamente de la atención primaria y en el proyecto de reforma 339 ese proyecto reduce prácticamente la atención primaria a unos centros de atención prioritaria a unos centros médicos y la atención primaria puede ser una herramienta mucho más estratégica para hacer algo que no hemos logrado en el sistema de salud porque en 1993 y antes perdón nosotros hicimos una descentralización político-administrativa del sector salud del sistema de salud con una responsabilidad de las entidades territoriales en materia de salud pública y entendida como las acciones colectivas de esa salud pública y por el otro lado a través de la ley 100 establecimos una descentralización funcional de la seguridad social con estos actores que hemos estado mencionando las EPS las IPS etcétera 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 y esas dos descentralizaciones no dialogan en el territorio cada una va por su lado no hay un diálogo ni una complementariedad para atender los riesgos que la población puede tener de manera colectiva y de manera individual y quién se responsabiliza de qué la atención primaria puede ser una herramienta porque es simplemente un modelo de atención esa atención primaria puede ser una herramienta que permita ese diálogo en el territorio y eso no lo vemos en el proyecto de reforma 379 lo cual nos permitiría también un énfasis en la salud pública porque la atención primaria tiene mucho un componente muy importante de intersectorialidad y ese tema de intersectorialidad que que su nombre lo indica pero que es bastante complejo de echarlo a andar porque de eso hablamos desde hace muchos años pues es un tema en el cual lo que yo les mencionaba antes esos factores que impactan la salud de las personas pero que no dependen del sistema de salud directamente y de la operación del sistema de salud tienen que ser satisfechos y tiene que haber una acción de los demás sectores orientada a satisfacer digamos también esos otros derechos que permitan que la población viva con mayor bienestar con mayor protección social y de esta manera puedan vivir con mayor salud y contribuyen un ejemplo claro de eso que tanto se habla y del cual se queja este gobierno la mortalidad materna que no hemos podido reducir de la manera como quisiéramos reducir la tasa de mortalidad materna y por qué no porque la mortalidad materna depende del entorno en donde viven esas madres o esas futuras madres si no se alimentan bien si no tienen ingresos adecuados si no están cerca de un centro de atención si no hacen porque no tienen los recursos para ir o porque las distancias son muy largas no reciben esa atención adecuada por esos otros factores determinantes de la salud pues esa es la razón fundamental por la cual esas maternas esa tasa de mortalidad no hemos podido disminuir entonces el tema del énfasis en la salud pública estamos de acuerdo del énfasis en el tema de talento humano y Juan Manuel lo planteaba me parece que el proyecto de ley se queda corto y nos parece que se queda corto porque lo reduce a un tema prácticamente de salarios y de ingresos y eso es importante por supuesto las comparativas de trabajo asociado nos hicieron muchísimo daño al sector salud y desmoralizaron el talento humano en salud pero el problema no es simplemente unos ingresos dignos esa parte es repito importante pero es mucho más importante el proyecto de vida el proyecto de vida de ese talento humano y eso parte de otros dos elementos que son muy 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 importantes en este tema de talento humano el primero tiene que ver con la pertinencia de la formación y aquí hay un reto muy significativo porque no estoy diciendo que nuestras universidades están formando un mal talento humano no el talento humano colombiano en salud es muy calificado es muy buen talento humano pero no estamos formando el talento humano que nuestro sistema de salud necesita porque este tema de atención primaria no es nuevo en el sector salud venimos hablando de él desde hace muchos años pero no formamos a la gente para el talento humano entonces ese es un punto el tema de talento humano el otro punto el tema de la pertinencia a la formación y ahí fundamentalmente lo que uno esperaría es una acción mucho más estratégica entre el ministerio de educación una relación más estratégica entre el ministerio de educación y el ministerio de salud que tiene una relación formal y es prácticamente como una lista de chequeo no se necesita una revisión con una planeación mucho más estratégica en la relación de esos dos ministerios y lo otro importante en el talento humano tiene que ver con la distribución geográfica de ese talento humano y este proyecto de ley no nos presenta unos incentivos para esa distribución geográfica adecuada del talento humano el 52% del talento humano en salud está concentrado en cinco grandes capitales Bogotá Medellín Cali Barranquilla y Bucaramanga que coinciden exactamente con los centros de formación de mayor calidad y más y las ciudades más desarrolladas entonces estamos cometiendo una tontería pensando que esa diáspora que viene de la periferia de las regiones a formarse en los grandes centros de capacitación vuelve a regresar a su lugar de origen no esa gente o esas personas se quedan en esos centros para trabajar en esas mismas ciudades y y si pueden se van del país no entonces ahí no encontramos en ese proyecto de ley una respuesta a ese aspecto en dónde están los incentivos para llevar el talento humano si queremos mejorar la salud rural como lo estamos planteando si queremos que que esa salud pública y esa atención primaria realmente llegue a mejorar esa inequidad que subsiste entre el campo y las zonas urbanas y esas personas que quieran irse trabajar para allá pues tenemos por una parte que desconcentrar y descentralizar mejor los procesos de formación y llevarlos al territorio aquí no está planteando nada de eso y por el otro lado pues tenemos que insistir en el tema de los determinantes sociales en esos territorios porque uno no le puede decir a un joven de 30 años que se vaya con su esposa y un hijo a quien sabe qué sitio en el país sin un eventual una eventual capacidad de desarrollo de un proyecto de vida para él y su familia no es simplemente ganarse un salario es cuál es ese proyecto de vida para él y su familia en esos territorios entonces repito eso no lo trae esta este proyecto de reforma el énfasis en el desarrollo de infraestructura pública ese es otro elemento que es importante que es que es necesario o sea realmente hay zonas del país que tienen deficiencias tampoco uno tiene que ir muy lejos en Bogotá en Bogotá las zonas de de las 72 para el sur aun cuando ha mejorado sustancialmente en algunas partes y en algunas localidades todavía tenemos muy concentrada la infraestructura en salud hacia el norte de la ciudad y pues en otras regiones del país pues la situación es inclusive más difícil y sobre todo en esas zonas rurales y rurales dispersas entonces aquí hay un planteamiento en el cual coincidimos mucho más que en los anteriores en esos aspectos pero digamos hay coincidencia en los énfasis que se quieren hacer no es tanto el qué sino el cómo y lo otro también en la creación de un sistema de información en salud y Juan Manuel lo mencionaba no puede ser un sistema único eso es utópico pretender que como por ahí le oí las declaraciones a un alto funcionario no es que eso es muy sencillo es 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 contratar una licitación abrir una licitación contratar y comprar un hardware y listo y armamos un sistema único de información no sabemos que eso es un proceso muy largo del cual hoy tenemos desarrollos significativos muy importantes de hecho el país cuenta con la base de datos única de afiliados la base de datos más grande que tiene el país 48 millones de personas afiliadas que está en una base de datos o que estamos en una base de datos en el ministerio y tenemos el CISPRO que es el sistema integrado de información de la protección social perdón no integrado el sistema de información de la protección social que lo que necesitamos es integrarlos y que sea interoperable y transaccional en eso estamos de acuerdo eso tenemos que avanzar pero a partir de lo que ya tenemos y de reconocer lo que lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado entonces esto en términos de lo que es coincidente y de lo que tenemos digamos que los énfasis que nos parece que están bien en ese proyecto de ley con las inquietudes que tenemos sobre la profundidad o la profundización en algunos temas que valdría la pena ahora en cuanto a inquietudes y riesgos pues yo diría que pues voy a ser muy muy pues resumido en este punto pero pero yo creo que primero uno lee el texto y a lo largo de ese texto los capítulos mezclan disposiciones referidas a la gobernabilidad al financiamiento a aspectos macro como instrumentos de política industrial farmacéutica comprometiendo la coherencia del proyecto de ley o sea digamos ahí hay un aspecto eso de manera general como que en los capítulos no hay una unidad de materia uno no lo ve muy clara más bien desordenada contradictoria a veces y en eso contrasta mucho con los otros proyectos de ley que están mucho más desarrollados y mucho mejor escritos si se quiere tiene aspectos de competencia con otros organismos del estado por ejemplo en el tema de exoneración de tributos tiene aspectos que no se han cumplido por ejemplo la consulta previa para este tipo de reformas con grupos étnicos tiene modificaciones que pueden tener impacto en el marco fiscal de mediano plazo digamos aspectos que tienen que ver con la ley orgánica de presupuesto con la ley orgánica de centralización también y lo que ya se ha mencionado ¿no? públicamente digamos hay normas que se plantean que que son estatutarias y otras pues como ya mencioné orgánicas y ordinarias y eso pues somete a riesgo cualquier dependiendo por supuesto de la forma y de la manera como lo aprueben pero que que la manera como lo presentaron y entrando por la comisión séptima pues pone en duda muchos de estos aspectos jurídicos hacia futuro y puede someter a riesgo cualquier cambio ahora en segundo lugar pues digamos ¿qué le preocupa a uno con respecto a los individuos a las personas a las familias a las comunidades? o sea yo yo aquí quisiera resumir una cosa medio anecdótica pero me parece que es muy importante una señora Teresa de 36 años madre cabeza de familia con dos hijas menores de 15 años trabajadora en Villa de Leiva en servicios domésticos y oficios varios con un grupo de personas digamos en su misma condición que ganan entre uno y 1.2 salarios mínimos ella tomó la vocería en una conversación porque me buscaron preocupados por lo que oían públicamente y me decían ella me decía tres preguntas me hizo la primera doctor todos nos vamos a volver del cisben fue la primera pregunta todos nos vamos a volver del cisben y yo entendí esa pregunta como ahorita tengo algo que me protege y ahora vamos a pasar a algo asistencial o sea nos están trasladando de un sistema de aseguramiento a un sistema asistencial y esa es una sensación que eso fue lo que le entendí digamos por esa pregunta la segunda pregunta fue me dijo bueno doctor muy bien entonces nos vamos aquí al hospital público aquí en Villa de Leiva muy bonito lo inauguraron hace cuatro años pero es un hospital de primer nivel ahí no me resuelve ni el problema y seguramente me tienen que enviar a un especialista y yo necesito un especialista quien yo no tengo ni idea en tu mano como encontrar un especialista cual es el especialista bueno cual es el especialista que me puede atender adecuadamente para lo que yo necesito quien me va a recomendar eso y la tercera pregunta después me dice bueno muy bien entonces yo consigo el especialista conseguimos al fin el especialista pero yo llego a la consulta y la secretaria lo primero que me dice es si aquí la podemos atender pero es que el estado paga 100 mil pesos y la consulta del doctor vale 300 mil usted paga la diferencia y aquí la atendemos yo no tengo plata para eso yo no puedo pagar eso yo vivo de mi sueldo esa señora de manera muy sencilla y sin saberla está describiendo pues Juan Manuel lo hizo de una manera muy detallada pero lo que esencialmente significa la gestión integral de los riesgos en salud alguien que me proteja esa señora no tiene ni idea de temas técnicos pero está sintiendo que le van a quitar esa protección y está preocupada por eso y claro va de la mano de lo que ya también se mencionó la eliminación de la libertad de escogencia que eso es un avance adquirido y hay un tema constitucional que hay que tener muy en cuenta que lo dice la T760 y un concepto que nosotros pedimos a un magistrado y por el cual solicitamos una serie de exfuncionarios un derecho de petición al gobierno que entre otras no ha sido respondido todavía al ministerio sobre este tema o sea no puede haber regresividad en el goce del disfrute del derecho que se ha alcanzado y tiene que haber un reconocimiento claro sobre esos disfrutes sobre eso perdón sobre esos avances y la libertad de escogencia es un avance adquirido junto con la gestión integral del riesgo en salud por lo menos para mí yo entendería que la gestión integral del riesgo es un avance que hemos logrado en el sistema de salud como una de las funciones importantes que han ayudado a la protección económica ante los riesgos de enfermar y que lo vivimos en la pandemia en comparación con otros países de la región y ustedes seguramente lo han oído y no voy a repetir ese tema ahora la otra preocupación que existe para las personas es que puede quedarle lesionado el derecho fundamental a la tutela Juan Manuel lo planteó diciendo que iban a tutelar a las clínicas y a los hospitales es posible alguien tiene que ser el sujeto de ese derecho pero cuando uno lee el articulado pues ese sujeto queda totalmente diluido porque entonces no se sabe si van a tener que si tienen que recurrir a ese mecanismo si lo van a tener que hacer ante la ADRES ante las secretarías de salud ante los consejos estos que crean las comisiones los fondos ante los capirs o ante las clínicas y los hospitales entonces digamos como que ahí también hay un tema eso en cuanto a los aspectos relacionados con las personas las familias y las comunidades donde uno ve inquietudes o tiene inquietudes lo otro en los aspectos de gobernanza pues pues también ya se ha dicho o sea lo que uno ve es que esa gestión integral de riesgos en salud queda segmentada y distribuida eventualmente y tampoco sin hacerla expresa en una serie de entidades públicas que ya también se presentaron entonces si efectivamente sería el renacer de una forma de un nuevo seguro social que entre otras no sé si algunos de ustedes lo hayan oído el actual director de la ADRES lo dijo en el Congreso de la República ¿sí? hace 20 días 15 días 20 días el antiguo seguro social está volviendo gústele a quien le guste en esas palabras fue que lo dijo entonces entonces sí hay una intención de retroceder a algo que ya supimos que no funcionó y que no fue capaz de atender eso ahora pues obviamente está toda esa preocupación con respecto desde el punto de vista de gobernanza a esa proliferación de consejos comisiones fondos con duplicidad de funciones unos departamentales otros municipales crean regionales en una digamos frondosa burocracia que estaría apareciendo repito con duplicidad de funciones y posiblemente como una fuente adicional de barreras de acceso a los servicios de salud a los ciudadanos ahora crean o recrean porque ya lo tuvimos el Consejo Nacional de Salud entonces lo llamamos el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que lo creó la ley 100 eso no está mal esa instancia la hemos venido y se ha venido planteando en los últimos años porque se necesita un espacio en el cual los diferentes intereses que tenemos en el sistema de salud se tramiten por encima de la mesa y esa quizás era una de las bondades del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en su momento y cuando desapareció el Consejo y desapareció la CRES pues esos intereses hoy se pasean por los pasillos del Ministerio de Salud entonces lo cual no es lo más conveniente entonces digamos como que el revivir ese Consejo es válido pero lo que preocupa de ese Consejo es primero su composición 40 personajes con reuniones trimestrales pagos o sea eso es otra frondosa que lo quieren reproducir en los consejos territoriales entonces eso ya de por sí es una complejidad operativa que genera unos retos de implementación inmensos y unos costos adicionales que no se han calculado adecuadamente pero tiene otra 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 preocupación o genera otra preocupación y es digamos la competencia regulatoria con el Ministerio de Salud y Protección Social porque queda redactado de tal forma que parecería que es otro rector dentro del sistema de salud que va a competir con el Ministerio en su función regulatoria y eso no nos parece conveniente mucho menos digamos en la cultura política que tenemos en Colombia entonces si ese Consejo Nacional es un consejo asesor acompañante de las decisiones y de los análisis y de los estudios para el Ministerio de Salud muy bien y nos parece pertinente que esa participación ciudadana se fortalezca dentro de la gobernanza del sistema de salud y eventualmente se reproduzca con un tamaño menor eventualmente como lo tuvimos en el Consejo Nacional de Seguridad Social que eran 15 personas que ya de por si era grande y en el territorio eventualmente también pero tiene ese 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 aspecto central de lo que son las competencias si son regulatorias o si son asesoras y la capacidad o sea llevar la capacidad de los diversos representantes en ese consejo a que sean homogéneas porque uno de los historias y de los antecedentes es que había unos actores en esas mesas que tenían todas las capacidades el conocimiento la información y podían interactuar en ese consejo de una manera pues mucho más fluida con las entidades del estado mientras que había otros actores que no tenían esas capacidades entonces ese es otro componente importante dentro del marco constitucional de una mayor participación ciudadana y demás pero cómo es esa participación ciudadana desde el punto de vista de sus capacidades y cómo se fortalecen eso el tema de la superintendencia pues Juan Manuel también lo tiene claro todas las reformas que tenemos en el sector salud siempre le metemos el último capítulo de fortalecer la superintendencia nacional de salud esta también vuelve y dice que hay que fortalecer pero no le pone financiación y no da una capacidad técnica clara o sea el problema de la superintendencia nacional de salud radica en esos dos puntos en una financiación más sólida porque tiene que hacer muchísimas tareas o sea tiene la superintendencia financiera entiendo que tiene más o menos 250 no me acuerdo no perdón tiene muchos más funcionarios y tiene muchos más recursos y tiene que estar supervisando ustedes me corrigen que conocen eso mejor que yo alrededor de 250 entidades no sé 300 entidades la superintendencia nacional de salud tiene que estar vigilando a una o dos decenas de miles de instituciones entonces pues ahí hay un tema que no le estamos dando un resultado adecuado o pues una respuesta adecuada volvemos a invocar la fortaleza de la superintendencia pero no le damos las capacidades para que la tenga hay otro aspecto que inquieta mucho y es el tema de las múltiples redes de prestación de servicios inconexas entonces crean una de atención primaria una de servicios especializados una para hospitalizaciones una para urgencias otra red para laboratorios y servicios de apoyo y no queda claro cómo interactúan esas redes si yo entro por la red de laboratorios cómo voy a llegar a hospitalizaciones o eso es con cada red de aparte ya se mencionó también el tema de las ascripciones a IPS privadas o perdón de las ascripciones de IPS privadas para ser parte de la red organizada por el sector público yo comparto la inquietud que hay ahí que muy posiblemente no va a haber el apetito de las IPS privadas de las clínicas privadas a ser parte de la red porque le van a establecer unas reglas del juego que posiblemente no les haga atractivo ahora comparto también la eventualidad de una ampliación del mercado de la medicina prepagada y de los seguros voluntarios con lo cual las IPS privadas sobre todo las más reconocidas podrían quedarse tranquilas sin necesidad de ir a trabajar en esa red del sistema general de seguridad social o de salud se plantea el tema de tarifario único que también le genera digamos como inquietud en el sentido de que establecer un tarifario único en el país pues se ve muy complejo hay realidades regionales diversas pero además de esos temas regionales pues está también unas preocupaciones con respecto a ese tema del tarifario único sobre incentivos para la calidad o si es que la calidad la vamos a nivelar por lo bajo entonces cuando cuando uno de los retos que tenemos justamente es ese homogenizar homogenizar por lo alto la calidad inquieta que esos tarifarios que se establezcan terminen es llevando a un nivel bajo la calidad en el sistema de salud en resumen sobre esos aspectos de ya de que tienen que ver con con la operación y la gobernanza y demás yo yo pienso que que hay unos altos riesgos de largas listas de espera hacia futuro o sea yo creo que de la forma como está planteado ese proyecto se nos puede incrementar incrementar las barreras de acceso para la población hacia futuro y generarnos un incremento en el gasto de bolsillo y en el gasto privado en general que sabemos que es el gasto más inequitativo y más injusto y que ha sido uno de los grandes logros del sistema de salud colombiano o sea nosotros nosotros teníamos un gasto de bolsillo del 42% 43% en 1992 y hoy es del 15% del gasto total en salud o sea en 1992 por cada 100 pesos que nos gastábamos 43 pesos era de gasto de bolsillo y ese gasto de bolsillo solo lo podía hacer el 17% de la población ese gasto privado directo solo lo podía hacer el 17% de la población eso es una de las vueltas grandes y de los logros significativos que ha tenido el sistema de salud y yo consideraría que hay evidencia de que lo estaríamos sometiendo a riesgo en esta pues con esta reforma por último los aspectos yo no voy a insistir mucho en los temas financieros yo creo que Juan Manuel los desagregó mucho y bastante bien me preocupa que están planteando en las cuentas de ADRES unas inflexibilidades y mejor dicho unas subcuentas que fue una experiencia que ya tuvimos y que no nos funcionó en el FOSIGA nosotros teníamos varias subcuentas y eso creó unas inflexibilidades en el manejo de las finanzas que las logramos superar con la creación de la ADRES y ahora nos quieren devolver a eso dentro de la subcuenta de la atención primaria en salud la subcuenta de los servicios ambulatorios la subcuenta de la fortalecimiento de la red pública la de las enfermedades de interés en salud pública las enfermedades raras eso generaría unas grandes inflexibilidades en el manejo de las finanzas y generarían adicionales barreras de acceso a la prestación de los servicios eso 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 y yo comparto digamos lo ya planteado que no estamos tocando el tema de fondo del sistema de salud yo ya mencioné cuáles serían como dos objetivos centrales el tema de la salud rural y el tema de la oportunidad en el acceso pero el tema de fondo que no se discute es el del financiamiento de la operación del sistema y nos hemos engolosinado con el tema de la suficiencia de la unidad de pago por capitación pues claro para el ministerio de hacienda la UPC siempre será suficiente porque está dentro del marco presupuestal de ellos y hacen suficiente la UPC dentro de ese marco presupuestal pero lo que no estamos viendo es cuánto nos está costando realmente la operación del sistema de salud y cuánto se nos queda por fuera sin pagar que es lo que genera todas esas glosas todas esas discusiones de no y esa discusión no la estamos dando porque es políticamente incorrecta porque entonces uno termina interpretado como que o quiere restringir el paquete de beneficios o lo único que quiere es que le den más plata esa es una discusión que tenemos que dar como sociedad o sea esta sociedad de economía media alta con 1200 dólares per cápita para salud corregidos por poder adquisitivo del dólar para poderlos comparar está en capacidad de financiar un paquete de beneficios equivalente e inclusive mayor que el que prestan varios países europeos que en promedio gastan alrededor de 5000 dólares per cápita para salud esa es la pregunta que no nos estamos haciendo y nos estamos diciendo mentiras como sociedad que tenemos la capacidad financiera para darnos todo para todos y ya entonces yo sé que eso no suena bien pero esa es una discusión que no estamos dando y que estamos actuando de manera un tanto hipócrita y yo pensé que iba a hablar corto y hablé supremamente largo entonces me perdonan lo extenso y les agradezco mucho la atención y y bueno quedamos abiertos a a comentarios y preguntas muchas gracias muchísimas gracias doctor Augusto muy importante su presentación sus sus comentarios de nuevo estamos muy reconocidos por su presencia y por acompañarnos en esta situación hay un comentario que voy a a leer del doctor Eduardo Hoffman dice doctor Juan Manuel precisamente usted anota que los proyectos no atacan el problema de la insuficiencia en la financiación del sistema de seguridad social en salud creo que algunos aspectos que podrían abordarse serían entre otros el abuso de incapacidades para contrarrestarlas con medidas tales como el trabajo en casa como sustituto para la recuperación de lesiones osteomusculares de trabajadores intelectuales igualmente si la exención del pago de contribuciones para fiscales y salud se limita por ejemplo a las empresas que paguen impuestos como descuento tributario hay una pregunta que ya habría quedado resuelta a cabalidad por los expositores de la doctora Erika Cifuentes que dice algunos de los problemas que debería resolver una reforma serían uno fuentes y mecanismos de financiación del sistema dos acceso tres salud pública en zonas rurales cuatro oferta de profesionales de la salud e infraestructura entre otros se resolverían estos problemas con la reforma propuesta esa es la pregunta que cabalmente respondida por los doctores Galán y Díaz Granados y una última una última pregunta dice en caso de que continúen adelante las reformas hay uno del doctor Jorge Esteban Agudelo quien ha indicado que de eliminarse a las EPS podrían por el artículo trescientos sesenta y cinco de la constitución pedir una indemnización previa y plena de lo de la coalición igualmente deberían ser indemnizadas si nos pudieran compartir por favor frente al tema quiere responder el doctor Díaz Granados yo creo que el doctor Galán podría no mentiras no ese es un tema muy complejo porque el proyecto del gobierno nos implica una especie de expropiación porque un monopolio público pasa a reemplazar a unos operadores privados y eso pues tiene unas consecuencias jurídicas bastante complejas en ese sentido y que indudablemente afectaría no solamente a las personas están cubiertas que va que va a ser el millón de personas cubiertas con planes complementarios que se quedan sin cobertura están afectados directamente en su plan complementario pero igualmente toda la población en general en relación con las empresas indudablemente si hay una afectación porque hay una decisión del estado de liquidar una empresa la sentencia de muerte la dicta el estado punto así de claro y eso pues debe tener sus respectivas consecuencias en un estado de derecho como el que hoy tenemos en Colombia si estuviésemos en Venezuela pues el efecto jurídico sería ser pero yo confío en que vamos a seguir teniendo un estado de derecho como el que hemos venido teniendo con respeto a los derechos de los demás habrá que ver en el proyecto de la coalición que que efecto real va a tener eso sobre las EPS o sobre las que quieran seguir operando bajo esas reglas muy seguramente a las públicas les tocará seguir operando eventualmente a las mixtas igualmente las privadas yo creo que si harían un business case para saber si es mejor seguir con esos enormes riesgos todos en contra de la operación del privado o mejor hacer un 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 paso al lado bien muchas gracias le ruego al doctor Prieto quien hace una última pregunta no vamos a poder ya por razones de tiempo atenderla además porque es un tema que daría para una propiamente para una tertulia como es aquellos mecanismos cuáles podrían ser esos mecanismos que podrían implementar la corrupción en el sector salud la dejamos entonces una futura oportunidad y por ahora estamos entonces concluida con nuestros agradecimientos de nuevo muy especiales a todos por su asistencia a esta tertulia muy buenas noches para todos buenas noches muchas gracias muchas gracias un saludo para todos buenas noches hasta luego muchas gracias hasta luego que esté muy bien hasta luego gracias Carmenza hasta luego gracias